Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo